¿Qué tal amigos hispanoparlantes? Yo soy Lord Jules y bienvenidos sean de nueva cuenta otra revisada y como les estaba comentando que pues se va a volver un poquito random todo esto entonces pues ahorita hay que darle prioridad a lo que va saliendo y a lo que más bien va llegando ¿verdad? y esta vez vamos a tratar a darle su revisada a este componente muy controvertido de Bruticus de Combiner Wars y se trata nada más y nada menos que en un redoble, sí, aunque ustedes no lo crean, este de aquí es Blastoff, el Decepticon Blastoff de Combiner Wars, componente de Bruticus que se supone que debe de ser un transvorador espacial pero pues lamentablemente amigos pues no, no lo es así, lo decidieron cambiar por un avión de este color de este color como chocolatoso ¿por qué? porque simplemente porque chinga tu madre porque así lo decidió Hasbro ¿ok? bueno, bueno hay una explicación por ahí en la biografía que se la sacan de la manga no me quiero meter en esos asuntos pero bueno, tenemos aquí a Blastoff que es un remoldeado de adivinen, sí, ¿se acuerdan de esta figura que era exclusiva y de internet que nada más iba a haber una por cliente bla 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 bla, pues les valeo, es un repintado más bien, repintado de Quickslinger de Combiner Wars, componente de Superior que bueno, ahorita vamos a checarlo más adelante pero primero vamos a verlo en su modo vehículo avión, ¿verdad? que viene con su arma que es mano-pie vamos a verlo, 360 grados o 365 grados como dicen ustedes la verdad es que esas figuras tienen buen detalle, buena esculpida, así se dice tienen su armita tienen esta ingeniería donde pues obviamente se tiene que convertir en manos y pies muy buena por debajo se ve así no, o sea, vemos aquí toda esta desculpa, estos detallitos que pues si alguien más ocioso que yo pues se los va a ir a rellenar de color negro, pues se vería mucho mejor de lo que se ve ahorita, ¿no? bueno, contamos por su molde de de mano-pie ¿verdad? que según yo creo que es nuevo trae su arma ay si se ve este como medio mala, ¿no? así se ve se ve perrena y va así ok, que si no estoy seguro se parece mucho, bueno, ahorita le digo y este es el muñeco vamos a transformarlo en modo en modo robot es la misma transformación que el otro de Command & Wards, este molde es muy socorrido más bien en los Combiner Wards es Repainter Wars amigos hispanoparlantes entonces vamos a levantar sus alitas así bien levantamos la trompa del avión hacia atrás vamos a dejarla así vamos a separar con cuidado, estas son sus piernas vamos a separarlas con cuidado hacia enfrente ahí está por ende se separan hacia atrás por ende ahí está entonces ya las tenemos separadas y hasta los pedros narran a mí si, si los pedí buenas tardes así yo hablo, me trabo del pinche coraje de que es un este, repintado ¿cómo no? entonces aquí vienen sus piernitas así las las separamos aquí tiene este pivote que va aquí en este agujerito que se ve ahí si se ve, ahí está entonces vamos a asegurarlo para que se convierta en su pierna igual con el otro digo aquí en la cámara se ve como verdoso pero en vivo si se ve como como cafezoso de hecho yo tengo problemas para distinguir estos colores pues ahora sí que los dejamos a libre albedrío ¿verdad? a la libre interpretación de ustedes vamos a levantar el alerón para acá así estas aquí se quedan así vamos a estabilizarlo al mochancho ¿verdad? ah, bien, ya me he bajado este esto va aquí estos pestañitas encajan aquí perfectamente entonces lo cerramos para acá le alzamos sus hombros como le quiero práctico y volteamos su carita de Kellogg's ¿verdad? y tenemos a Blastoff que pues es este pues es este Blastoff ¿no? en su versión de Takara vamos a tener el transbordador espacial muy bonito por cierto pero aquí en América nos dieron a este molde de Blastoff ¿no? y obviamente le puedo poner su arma para acá y ustedes dirán pues ¿por qué estoy diciendo que es igual al otro? porque les voy a presentar a su hermano gemelo malvado maligno sí aquí está no es que es medio ranchero entonces pues como que le da pena y ahí está son las figuras exactamente iguales nada más que repintadas con su símbolo auto ay ya me robaron ya se fue zoom creo pero bueno ahí tal este vamos a digo no está mal pero tampoco está bien o sea este se supone que era un molde exclusivo que solamente lo podías conseguir así en internet y te formabas y nada más era uno por cliente y después nos dijeron ¿sabes qué? pues que siempre no lo vamos a utilizar para hacerlo Blastoff que no está mal pero pues no me deben mi pues me deben mi transbordador espacial la verdad hubiera sido así ay no tendré yo este pues este problemita ¿verdad? pero ni modo aquí nos tocó vivir ya si quieren ustedes al transbordador pues consigan la de Takara vamos a vamos a esperar un segundo porque después de esto vamos a hacerle su su reglamentario zoom y no fuera zoom si no está nuestra amiguita ¿verdad? entonces vamos a darle su zoom para enfocarlo bien entonces ahí les va él es quickslinger no es cierto ven es Blastoff su versión este cochecito avioncito muy bonito en colores si es como muy parecido al juguete el esquema de color más bien aquí tiene sus rodillas amarillas que es un buen detalle sus piecito sus piecito muy bien acuérdense si se ve así de perfil muy bien tiene buen cuerpo y obviamente las piernas son de ese tamaño porque pues de alguna manera es una figura que se va a utilizar para convertirse en una extremidad ya sea mano o pie entonces pues bueno ¿no? así se ve por Detroit y así se ve este muchacho ahora las características y movilidad muy articulado tienen las rodillas las caderas las piernas se mueven así obviamente también tiene una articulación de cintura que se va a convertir en la flexión tiene sus codos sus hombros la cabeza pues sí tiene aquí un ball joint de estos famosísimos muy apretado por cierto y no por apretado por difícil sino porque pues sí está duro entonces hacia arriba hacia abajo le pueden hacer así también pero bueno en fin yo ahora vamos a convertirlo en lo que viene siendo como dicen mi amiga cintia ¿verdad? ahí en su modo bracito ok entonces vamos a doblar su cabeza así primero vamos a voltearlo porque no es agradable ver que un brazo tenga ojos o cara así de esta manera muy bien este es el puerto combiner bueno es el pivoto entonces vamos a alzar las manitas vamos a alzar los hombros así rotamos para acá entonces su puño el puño queda en este agujero ahí como que se esconde bien ¿no? igual subimos bajamos y queda igual nos queda nos queda nos queda que hacer tenemos esto ¿verdad? ahora déjenme tomar el el este el la cama se llama sí buenas tardes el el puertito este más bien el hermano el hermano pie y no hermano sino porque es hermano entonces pues el hermano pues obviamente de acá le sacamos su su garrita achatamos la la manita volteamos el pulgar si se voltea no más que necesitan las dos manos pero yo me estoy haciendo valiente para que se convierta obviamente esto va a ir así en el pulgar ya tenemos el puño ¿no? no es mala idea tampoco debo decir que es la excelente idea pero bueno entonces lo que hacemos es obviamente las tiernas las juntamos pero bien ahí está ya tronó lo tenemos así y lo volteamos de esta manera sacamos sus alitas y acá abajo está el puerto para insertar el pivote y tenemos a vamos a dejarnos un poco y tenemos el brazo de blastoff obviamente esto va aquí conectado se puede mover así es un codo se puede mover la mano aquí podemos poner el arma es lo que a mí me gusta no me gusta aprovechar el espacio entonces pues podemos poner su arma aquí obviamente vamos a poner esto y este es su codo su codo su pues tiene mucha articulación la verdad o sea es una buena manera de resolver hay un addon de perfect effect que se vería mucho mejor pero así no le hago el feo y bueno amigos con esta perspectiva de este de este puño atómico me despido y nos vemos en la siguiente ¿y saben por qué? hoy toda mi staff faltó o sea este su mandaba por donde se le daba la gana ¿dónde está acá? ya acá estás por fin ya llegaste ¿dónde estás? no lo sabemos porque saben que aquí aquí espantan ahí nos vemos hasta luego no es cierto véalo véalo hasta luego amigos no es cierto Gracias por ver el video.